hola muy buenas en el 5 apps de hoy vamos a hablar de las mejores 5 aplicaciones para tener mapas en el teléfono móvil lo que pasa es que parece que todo el mundo está bastante de acuerdo en el que el mejor servicio de navegación es mejor servicio de mapas es google maps y parece que será siempre el único que necesites porque ya lo tiene todo así que nada hasta aquí el 5 apps de hoy disfrutad de la vida y nos vemos hombre que era broma vamos a hablar de las mejores 5 alternativas a google maps ya que google maps es tan buen servicio vamos a buscar cuáles otras aplicaciones de navegación de mapas están también muy bien y tienen sus particularidades y aquí van mis 5 mejores si existiera una red social basada en los mapas de navegación y sólo para conductores esta sería waze este servicio confía en la inteligencia colectiva es decir una red de conductores de todo el mundo comparte sus experiencias en la carretera de forma constante con lo que la aplicación siempre tiene la información más actualizada sobre el estado de las carreteras embotellamientos accidentes obras en cualquier momento un conductor puede compartir un incidente y alertar a los demás en los mapas puedes ver a otros conductores y a tus amigos e incluso a la velocidad media a la que van el servicio es tan bueno que google lo acabó comprando el 2013 lo cual siempre es una buena señal hace unos años cuando no que ha vendido su negocio de telefonía móvil a microsoft se quedó algunos servicios y entre ellos estaba girmas seguro que te suena al final lo acabó vendiendo a finales de 2015 a un grupo de empresas automovilísticas entre las que se encuentran audi bmw y mercedes y por tanto puedes confiar en que se trata de una gran aplicación girmas es el mismo servicio que ofrece los mapas a bing maps la aplicación de cartografía de windows 10 girmas se actualiza cada tres meses incluye un servicio completamente offline muy completo además cuenta con transporte público para más de mil ciudades en 40 países información sobre establecimientos y un uso súper sencillo incluso con información sobre el tráfico una muy buena opción tener la información de tráfico en tiempo real está muy bien pero a veces también es necesario contar con información como por ejemplo las velocidades máximas permitidas los radares y las cámaras de velocidad porque ya sabemos que no podemos superar la velocidad máxima pero a veces nos despistamos y nos puede caer una buena multa eso no nos pasará más gracias a la ayuda de sygic una aplicación que empieza descargando el mapa del país que quieras para que lo puedas usar aunque no tengas conexión directamente del conocido servicio tom tom la calidad está asegurada pero también cuenta con navegación guiada por voz sugerencias sobre aparcamientos y su disponibilidad información sobre el carril que deberías usar en cada momento y mucho más como sabéis en softonic tenemos debilidad por los programas y aplicaciones de código abierto maps punto mi es la mejor opción cuando se trata de trabajar con el proyecto colaborativo de mapas openstreetmap con maps punto mi por supuesto puedes contar con información offline con mapas muy precisos impresionantemente detallados y de hecho se trata de una de las mejores opciones para no gastar datos sin perderte por el mundo cuenta con búsqueda de calles nombres direcciones y rutas ya sean a pie o en coche todas disponibles aunque no tengas conexión cuenta con favoritos modo de autoorientación y muy buen karma por ser gratuito de código abierto y ser parte de un esfuerzo de toda la comunidad si a ti te gusta el buen diseño y andar por el mundo en transporte público tu opción claramente es city mapper se trata de una aplicación que cuenta con pocas ciudades incluidas pero eso es precisamente porque trabajan muy fuerte para hacer que el nivel de detalle sea lo suficientemente potente si tienes que llegar de un punto a a un punto b en una ciudad en transporte público pocas aplicaciones son más útiles que city mapper cuenta con todos los transportes públicos que existan en la ciudad y te informa del tiempo que tardarás en llegar de forma actualizada las horas de salida de los transportes que tengas que coger los que tengas más cercanos cualquier incidencia que debas conocer e incluso el tiempo que te encontrarás nada te pillará por sorpresa eso está claro y eso es todo en el 5 apps de hoy estate muy atento porque la semana que viene volveremos con formatos de vídeos nuevos así que no te pierdas lo que vayamos diciendo en las redes sociales mientras tanto disfruta de la vida disfruta del tiempo libre de las aplicaciones y nos vemos